bueno gente estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez nos toca hacer otro globito en realidad y vamos a hacerlo bueno porque yo hice arturito pero dije ay estoy aburrido intenté pasármelo porque pensaba que era difícil y hay mucho volumen pensando que era difícil pero era muy fácil y también desbloqueado el citripio parece no me lo paso pero hoy vamos a del arturito es fácil bien fácil y ese de fáciles y me lo pasa la primera y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse a mi canal chau